para tenerla. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con nuestro webinar de los miércoles, hoy 2 de la tarde, hora de Monterrey, México, 3 de la tarde, hora de Miami, y 9 de la noche, hora de España Central, ¿verdad? De Madrid. 8 de la noche, hora de Islas Canarias y Londres. Así que bueno, aquí estoy compartiendo con ustedes las maravillas de un kit. Lo único que les comento acá es que no tengo conmigo en la caja física, a ver si alguna otra compañera, Romina, Nati Carracedo, seguro me va a poder apoyar ahora mostrando la caja en físico. ¿Te parece Nati? Bueno, muy bien. Entonces, ¿de qué se trata un kit de inicio? Se trata de una serie de aceites que nosotros tenemos en casa, que los vamos a distribuir entre el baño, la cocina, como les decía, cuando ustedes no han usado nunca aceites esenciales, les puede parecer como mucho tener 12 aceites. Cuando nosotros ya hemos usado aceites, de repente muchas de ustedes usan de otras marcas, se van a dar cuenta de que es algo muy, muy sencillo de utilizar, y de que 12 aceites es poco. Para todos los beneficios que nosotros vamos a tener, para cómo los usamos para la piel, cómo los usamos para el cabello. En lugar de utilizar productos químicos, utilizamos aceites esenciales, que en el caso de la compañía Young Living, no son solo aceites esenciales. ¿Me está bien? ¿Con esto ahora? En el caso de la compañía Young Living, no son solo aceites esenciales, sino que son también suplementos, jugos nutricionales, maquillaje, yo estoy maquillada, mi lápiz labial nuevo, todo esto, una gota de químicos, y todo esto tiene colorantes naturales. Entonces, es realmente natural, porque ahora como está de moda la natural, todo el mundo le pone 100% natural en etiqueta cuando no lo es. Entonces hay que estar muy avispado para saber que uno realmente está comprando algo que no se le está metiendo en la sangre, y a la larga, por acumulación, ir provocando problemas de salud. Y anoten esto, acumulación. Y los tóxicos que nosotros recibimos de diferentes maneras, se van acumulando en nuestros tejidos. No es algo que vos vas a usar un shampoo, o, hola Regine, bienvenida, no es algo que tú vas a usar en un shampoo, o que vas a usar en un producto de ingerir, o que vas a usar en un aceite esencial, y que en ese momento te va a dar un problema. Capaz que sí. Capaz que usas un aceite esencial de mala calidad, que es la mayoría de los que están en el mercado, que están mezclados con otras cosas, que están destilados de una manera inadecuada. Y capaz que sí, capaz que en el momento en que lo estás usando, te puede dar una irritación. Eso es muy común de verlos en nuestras mascotas y en los niños. De repente nosotros estamos más acostumbrados a los químicos, a los petroquímicos, y no nos dan tanta reacción como sí lo da a las mascotas. En el caso de los caballos, que incluso son animales muy fuertes, nosotros tenemos muchísimos casos de personas que, como nosotros les recomendamos usar eucaliptus, les recomendamos usar lavanda, les recomendamos usar menta, etcétera, etcétera, usaron de otra marca que tenían en su casa, y el caballo empezó a correr como loco, porque le ardía en la piel ese eucaliptus. Esa muchacha quedó muy, muy sorprendida, y dijo, discúlpame, tus recomendaciones serán para otros animales, pero mi caballo no lo tolera. Y dijo, no, probablemente sea porque el caballo está usando, tiene algún componente que al estar mal destilado, tiene algún componente químico que tiene mucha cantidad, que le dito, y eso que el caballo tiene en la piel, que Dios me da la cuestión, pero son muy sensibles energéticamente. Le hago llegar a ella una mezcla de ERC, que es una combinación de aceite para confortar el aparato respiratorio, y el caballo, así es lo primero, como siempre hacemos con los animales, poniendo un poquito en la mano, y acercándonos para que lo huela, ellos son muy inteligentes. El niño también. Al niño no le tiremos los aceites o los medicamentos encima, sino que vaya, mira, vamos a usar esto, que te parece, vamos a poner otro queso. Bueno, empezamos hablando del final, pero no sé por qué me surgió hablarles de la parte de la química para compartirles lo del kit de inicio premium. Rajini, si tú tienes ahí un kit de inicio premium, luego podemos hacer para que tú muestres toda la bandeja. Entonces, porque yo no la tengo conmigo. Entonces, este es el kit que van a recibir las personas que deciden iniciar y conectarse con nuestra comunidad de oileros, desde Europa, o desde México. Cualquiera de los dos son iguales. Acá dice México, pero el de Europa es exactamente igual, solo que la guía de producto no dice México. Esa es mi cariferencia. Y que el precio no son 2.887. No se asusten que no salga 2.800 euros. Esos son pesos mexicanos. Entonces, lo maravilloso es que vas a tener un difusor en tu casa, como es el que está ahí atrás, que lo vas a poder poner en diferentes lugares de la casa, luego vas a estar encantado con comprar otros difusores para poder ponerlo en más parte de la casa. Y déjenme mostrarles este amoroso que está al lado mío aquí. Miren qué coño. Qué chucho. Es que parece que te daré la gran foto. Este es el difusor para los niños. Así que ustedes, luego que compren este kit para su hogar, teniendo un precio mayorista a partir de ese momento, a partir del momento que compran el kit, tienen un precio mayorista. Ese kit ya va a ser el precio mayorista. Con un descuento del 24%. Con la mentoría y el seguimiento y el apoyo de la persona que les va a hacer la inscripción. Con las capacitaciones que damos nosotros, no solamente esa persona, sino otras personas del grupo. Con materiales maravillosos para que ustedes puedan saber cómo usar el producto, etcétera, etcétera. Pero con la opción de comprar cosas tan amorosas como esta. Yo no lo tengo enchufado aquí, pero esto es un amor. Esto se toca la patita y va cambiando de colores. Y acá atrás tiene unos botoncitos para que le puedas poner al niño música. Te confieso que esto no es para ningún niño. Este es para mí. Te puedes poner acá sonidos de la naturaleza, hermosos, sonidos de viento, sonidos de bosque, sonidos del mar, una maravilla. Y del otro lado, diferentes músicas. Y el niño puede, tocando la patita del búho, ir cambiando. Estas son algunas de las preciosidades que nosotros ya tenemos a disposición en todos los mercados. Vamos ya a tener tu kit. Quiero decir que al segundo mes, tú puedes comprar eso para tu niño si tú quieres, porque tu niño va a querer tener ese difusor seguro en el cuarto. Y al final lo va a tener siempre el niño y ustedes no. Lo mismo en el comedor, en la sala, etcétera, etcétera. Después que tu esposo o que tu esposa o que tus amigos o que tu pareja vean la maravilla que es poner un difusor en el ambiente, quieren tenerlo en su oficina. Entonces, por eso digo que es algo que después se puede. Pero en este kit es gratis. No lo tenés que pagar. Viene de regalo. Este kit sale lo mismo prácticamente 180 y algo de euros. Y vieron que yo estoy empezando la charla y ya les estoy hablando de precios. No tengo ningún problema en hablarles de precios porque esto es un regalo para la vida. Es invertir 2.887 pesos mexicanos en algo que te va a cambiar la vida familiar. O invertir 187 euros o ciento y algo de dólares en recibir algo en tu casa, en una caja preciosísima, en dos cajas hermosas que te van a dar mucha, mucha ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a encontrarte con que cada uno de estos aceites cumple una función a nivel de la salud y el bienestar de la familia. Apoyando el mantenimiento de una salud natural, reforzando situaciones en que la salud está flaqueando, pero básicamente previniendo y haciendo que todo el mundo se sienta en un estado de bienestar. Estos dos que están acá del costadito vienen de regalo junto con el difusor y con todas estas cositas. Y estos dos aceites son Estres Away y Naranja. La naranja es un aceite maravilloso. Este es una naranja plus. Los productos plus en Neolimia en Europa y en Neolimia en México están registrados en forma especial para ser bebidos, puestos en las comidas, puestos en un helado, dárselo a los niños sin un juguito, etc. Solamente hay que aprender la cantidad a partir de qué edad se pueden dar y a partir de los siete años, antes no damos a beber aceites. Si una mamá, ya que está acá en la sala, ya tiene mucho tiempo usando aceites y ha probado en darle los aceites a chiquitos de tres, cuatro años, con miel, con yogur, con cremitas y le ha caído bien, pues excelente. Pero nosotros damos la recomendación de seguridad para todo el público que es a partir de los siete. Y a partir de los doce, los niños pueden ponérselo en la piel y beberlo e inhalarlo a la misma frecuencia y de la misma manera que un adulto. Porque a los doce años, como ustedes lo saben, por los folletos de los medicamentos también, eso es algo completamente, los niños de doce años tienen la estructura energética y orgánica de un adulto. Así que cuando lo sobreprotegemos es porque somos sobreprotectores, pero en realidad a los doce, trece años, el chico ya tiene la estructura del adulto. Muy bien. Entonces fíjense que acá tenemos una serie de aceites. A ver si se escucha bien. Yo estoy hablando suavecito porque estoy cuidando mi garganta. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Estoy cuidando mi garganta y estoy cuidando a las personas que están en este Airbnb porque esta es una casa muy grande, hermosa, con un patio maravilloso. Si no fuera que está mal el tiempo y a cada ratito llueve, hubiera ido afuera a hacer esta webinar porque el lugar está preciosísimo. Bueno, seguimos. La naranja entonces se va a poder beber. Es un aceite súper relajante. Da alegría. Da felicidad. Da ganas de vivir. Te voy a decir tres cosas de cada aceite y luego las compañeras pueden agregar un testimonio breve. El Stress Away, como su nombre lo indica, es un aceite esencial. Es una mezcla de otros aceites. Las fórmulas las pueden encontrar en internet. Cualquiera de los que están aquí en sala pueden poner Stress Away y a un Airbnb y les va a salir lo que contiene. O sea que no voy a ocupar el tiempo en explicar lo que contiene cada mezcla porque me interesa que ustedes se interesen y busquen. Más que nada lo que me interesa con este webinar es transmitirle nuestra pasión, nuestra convicción, nuestra confianza y nuestro testimonio de la edad que tenemos, de en el caso mío de cómo viajo para diferentes lugares y cómo los aceites me mantienen fresca, joven. Esa es la palabra. De repente no me van a dejar de salir las arrugas, aunque los aceites esenciales ayudan mucho con las arrugas y la frescura de la piel porque el tiempo pasa y porque hay un deterioro o un cambio en el cuerpo con el paso del tiempo. Hablo de joven en tema energético. Y todas las personas que usamos ya un living nos mantenemos jóvenes desde el punto de vista vitalidad y energía. Nos mantenemos jóvenes con los aceites esenciales del kit, con otros que ustedes van a ir comprando y con los suplementos alimenticios maravillosos que la compañía fabrica, investiga extenuadamente, extensivamente, perdón, mucho, mucho y desarrolla para nosotros. Por eso nos mantenemos con energía y también porque tomamos nuestro juguito ninja que viene de regalo en este kit dos sobrecitos de jugo y los vas a poder probar y vas a poder sentir ese chute, ese empujón de energía que da el jugo ninja. Entonces acá vamos a ver que en la cajita, en una bandeja que ahora la van a mostrar, o Pati, o Rajini, o Nati, aparecen cinco aceites simples que son copaíba, incienso, menta, limón y lavanda. Son así como se sacan de la planta, van a la botella y cinco que son mezclas, son combinaciones de otros aceites y como les digo no les voy a nombrar los aceites porque me interesa que ustedes los busquen en internet, que ustedes se metan en la página yauliving.com y hagan su propia búsqueda. Y también le pidan información a la persona que les invitó a esta reunión. Así que, ¿qué copaíba? ¿Qué les puede ser de copaíba? Eso, está sacado de una resina, de algo que sale de un árbol y cuando ustedes le hacen, los brasileros, eso crece en la selva amazónica, le hace un agujerito al árbol y chorrea una resina bastante líquida, mucho más líquida que la del incienso, que la de la mirra, que la del copal, que los mexicanos saben de qué les estoy hablando, del copal. Es mucho más líquida. Entonces algunas empresas simplemente la recogen en la botella y lo venden así. Yauliving lo destila, le da más potencia, más pureza y más confianza de que cualquiera se lo puede poner en la piel porque eso ha sido destilado y está sin gérmenes. Total, absolutamente puro, destilado de la resina. Y el copaíba es un aceite espectacularmente maravilloso para la piel, para nuestro sistema inmunitario, para nuestro sistema de energía en general y para nuestro sistema nervioso. Quiere decir que usado de diferentes maneras, como puede ser si tenemos un copaíba plus, lo podemos poner debajo de la lengua en una gotita, lo podemos poner en la piel para que nuestra piel esté lozana, lo podemos poner en el cabello. Si lo podemos poner a un bebé, es, yo les decía en la webinar anterior, que es un aceite, es el aceite que yo he comprobado de todos los que tiene yauliving, que es el más inocuo para la piel. Quiere decir que cualquier otro aceite que puede ser muy, muy amoroso para la piel, como lavanda, hay personas que hasta le puede dar un poquito de picazón en algunas zonas, pero copaíba no, copaíba se puede poner hasta en la zona genital, que es algo espectacular cómo se siente, muy, muy suave, como si no hubieras puesto nada, como si hubieras puesto un agua espesita. Así que copaíba va a potenciar cualquier otro aceite que tú utilices, es una reverenda maravilla que no te lo podés perder. Luego tenemos, luego tenemos un, el aceite de menta, ¿sí? El aceite de menta es un aceite maravilloso, fresco, con un nivel muy alto de mentol, por lo tanto es un aceite refrescante para cualquier cosa. Acuérdense ustedes, menta refrescante. Copaíba balance, da balance al cuerpo y apoya otros aceites, pero menta refresca, refresca los pensamientos. Tú inhalas una gota de menta e inmediatamente te cambia la perspectiva de lo que estabas pensando. Sea que estás enojado, sea que estás tímido, sea que estás cansado, sea que estás abrumado o sobrepasado de cosas, que te sientas con agobio porque tenés problemas, tus hijos te hablan, tenés que hacer esto, tenés que decir, ¿cómo voy a hacer todo esto? Bueno, detente, detente un minuto, inhala una gota de menta, apoya tus dos pies en el piso. Inhala profundo varias veces, yo voy a inhalar poquito ahora delante de ustedes para no ocupar más tiempo. Y la misma gota te la puedes poner en la nuca para darte frescura y puedes tomar otra gota y ponértela en los lóbulos de las orejas, que son nuestra cabeza. Menta va a refrescar el aparato respiratorio alto, va a aliviar tensiones y molestias en cualquier parte del cuerpo, en el cuello, en los hombros, en las rodillas, en los tobillos, en el estómago, en donde sea. Menta va a mejorar toda la parte y apoyar la parte respiratoria profunda, lo que son los pulmones, los alveolos, etc. Menta va a aclarar la garganta, quiere decir que los que ya estamos acostumbrados no lo hagas, esto si acabas de recibir el kit y nunca has usado aceites esenciales porque hay gente que le cae mal. Pero para nosotros, nos ponemos una gotita, la ponemos en el paladar, se siente muy muy fuerte, para los mexicanos que están en la sala se siente como que te comiste un pedacito de chile, pero ustedes están acostumbrados. O como te pusieras en la boca un pedacito de esos caramelos que venden por ahí, de mentolitus o algo así, que son artificiales, pero que son bien potentes, que parece que te vas a quemar, pero inmediatamente el paladar se acostumbra al sabor y toda la garganta se ve beneficiada con esa frescura irresistible y con ese alivio. Entonces refresca, alivia, aclara y da energía. Cuatro cosas. Alivia lo que sea, alivia. Refresca, aclara y da energía. Podríamos decir algunas otras palabras claves, pero esas cuatro palabras me parecen suficientes para describir a la menta como algo que no te puede faltar nunca más en tu vida. Una vez que la probás, a mí me cuesta, cuando la gente compra el kit y luego no sigue comprando, yo digo, ¿cómo puede ser? Porque solamente por la menta, el limón, la lavanda y el estrés away es algo que lo incorporas a tu vida. Y no es vicio, es un hábito saludable que te cambia realmente tu bienestar. Entonces no es un tema de vicio, no es un tema de que tenés dependencia, no, no, tenés una dependencia. La gente me dice, ¿ustedes son fanáticos? No, no es fanatismo ni es vicio. Es que una vez que descubres esto, una vez que descubres, es como cuando empiezas a meditar. Una vez que descubrís que quedándote en silencio y quieto, tú puedes sentir esta paz y te puede entrar esta información de seguridad, de confianza en ti mismo y podés empezar a vivir las relaciones con el entorno de una manera diferente, pues buscas un camino de hacer meditación como sea. ¿Y saben qué? Usar aceites esenciales es meditar. Porque cuando yo me estoy poniendo una gota de menta y estoy cerrando los ojos y me estoy quedando en silencio y solamente estoy pensando o conectándome con el aroma de la menta. Voy a prender un poquito el aire acondicionado. Aquí estoy en Mérida a 35 grados probablemente. Entonces tú estás haciendo una pequeña meditación y si haces esto cada una o dos horas con diferentes aceites durante el día, imagínate el poder que esto puede tener sobre tu vida. Además del efecto que el aceite hace en el cerebro, ¿verdad? Lo mismo te va a pasar con la lavanda como relajante de la piel y del sistema nervioso enorme para tener un sueño reparador, para poder sostener una situación que te pone en un estado de mucho nerviosismo. Lo mismo te va a pasar con el limón como un limpiador general del cuerpo. Si pudiéramos decir palabras claves de la lavanda sería relajante, armonizadora, curativa y calmante. Pero podríamos decir otras. El limón es un limpiador del cuerpo tremendo. Pueden limpiar toda la casa solo con limón. Aunque por suerte tenemos un limpiador del hogar espectacular que una muestra de ese limpiador viene de regalo en alguno de los kits de Estados Unidos. No sé si hay gente de Estados Unidos aquí y eso está genial. Pero el limón es un limpiador porque contiene un producto químico que se llama limoneno. Y busquen ustedes en internet, anoten por ahí de de Diego guión limoneno de limoneno que no es igual que otro limoneno. El de limoneno es un producto químico que está dentro del limón de las 150 o 200 cosas que tiene un frasco de limón de la cáscara de limón y que tiene un gran poder de limpiar a punto al tal punto que hay limpiadores que venden en las industrias químicas para limpiar adentro la maquinaria de los aviones y de los barcos que ustedes saben que tiene una grasa muy pesada para que puedan esos engranajes moverse requieren grasas o lubricantes muy espesos. Bueno, pues el limoneno es el componente principal de algunos de estos limpiadores. Imagínense ustedes el limoneno natural y por supuesto que ya deben haber inventado el limoneno artificial que no es lo mismo. Muy bien, así que ya les nombré los cinco simples. Les voy a decir el nombre de los cinco en mezclas para que alguna de las compañeras entre Nati, Rajina y Romina me apoyen para rápidamente poder decirles a ustedes las funciones de las mezclas y poder terminar en unos minutitos la charla. ¿En qué ese minuto les parece? Me gustaría que las personas que recién entran por primera vez también pongan alguna pregunta en el chat para que nosotros podamos al final respondérselas. Entonces, además de esto que les acabo de decir que ya se estarán imaginando ustedes las que todavía no han comprado el producto para todo lo que van a usar esta maravilla en su hogar, además de eso, tienen una mezcla que se llama Thibs, que Thibs quiere decir ladrones en inglés, y esa mezcla lo que hace es dar apoyo al sistema inmunitario y dar una barrera de protección. Huele mucho a clavo y canela porque clavo y canela son parte fundamental de esa fórmula, romero, eucalistos y limón también y realmente es una delicia, es un vicio, ahí sí es un vicio, no, mentira, no puedes dejar de tenerla en tu casa y forma parte del limpiador del hogar, del detergente, de los atomizadores que usamos, o sea, hay una cantidad enorme de productos de limpieza natural sin tóxicos que son de la línea de Thibs, tenemos jabones para manos en España y en Estados Unidos tenemos una cantidad enorme de cosas espectaculares basadas en el aceite, pero cuando compres tu kit, tú mismo te puedes preparar tus propios productos en tu casa, de limpieza natural, poder complementar el lavado de la ropa, absolutamente todo utilizando bicarbonato, vinagre, agua y aceites esenciales y tenemos muchísimas recetas en nuestro grupo, me olvidé de decirte que cuando te compras un kit con nuestro grupo Berberos Aromáticos o con cualquiera de las personas que te hayan invitado, tienes el privilegio de tener una mentoría mensual en base de productos de tu patrocinador, una mentoría mensual, si tú también quieres promover los productos, pues también, si tú quieres promover o vender los productos, pues también nosotros te vamos a dar un asesoramiento, también tienes mentorías para eso, mañana tenemos una, están todos invitados a nuestra mentoría mensual y también vas a tener un grupo de Facebook en donde cuando entre, cuando se te agregue, vas a ver la cantidad enorme de materiales que están organizados en unidades, también tu patrocinador y el grupo de tu patrocinador te va a apoyar en todo lo que necesites y además, tenés una oficina virtual en la que tú podés entrar y todo esto no lo vean como una cosa complicada, no es muy sencillo, entras en cinco minutos, bajas el material, lo guardas en tu teléfono y ya te lo lees, entras cuando tú querés a la oficina virtual y miras toda la información que hay y las mentorías de negocios que mañana tenemos una y dentro de una semana tenemos otra, van a ser dos veces al mes para apoyar a las personas que quieren compartir con otras personas esta maravilla de productos, cómo hablarles, qué decirles, cuáles son los materiales adecuados para darle a esas personas. Así que también tenemos otro, continuando con las mezclas que se llama DJI que es para la digestión, apoya una digestión normal y me gustaría que alguien hable por acá del DJI, alguien que le encante, a mí me encanta el DJI, también tenemos Panaway, es una combinación de aceite para apoyar articulaciones, ligamentos, músculos, tendones, fascinante realmente el Panaway y purificación y RC, RC es para apoyar el aparato respiratorio que es exquisito, yo lo uso diario, no importa si tengo, no es porque tengas un problema respiratorio, es para apoyar el aparato respiratorio, entonces lo usamos todos los días, el Stress Away es para no tener estrés y quién no tiene estrés, entonces lo usamos todos los días, varias veces al día, el limón es para limpiar, quién no necesita limpiarse, entonces lo usamos todos los días en nuestra agua y en nuestro difusor de a ratos, ¿verdad? Y el Purification es un purificador del aire, de los pensamientos, está evitando que vengan mosquitos u otras insectos, pero fundamentalmente moscas y mosquitos y cambia completamente el aroma del lugar y la energía del lugar, lo mismo que podés hacer cantidad de preparados en tu casa naturales con ese producto RC cuando tú lo tienes en tu casa y lo tienes en tu baño, lo tienes en tu cocina, maravilloso. Así que bueno, ahora les voy a pedir a otras personas que están en sala que por favor me apoyen con me apoyen con este el mostrar y hablar sobre, un poquito sobre DJI, un poquito sobre Panagüey, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a ver si me pueden ayudar, ya Pati tiene sonido, bendiciones Pati por eso, pero no tengo posibilidad cuando estoy hablando en sala ni de mirar el WhatsApp, lo que ustedes me estaban poniendo, ni tampoco mirar nada, o sea, estoy concentrada en lo que estoy hablando, entonces no hay manera de que yo les pueda apoyar en ese sentido. entonces voy a poner también, le voy a dar sonido a Nati, ¿estás de acuerdo Nati en que te dé sonido? ¿Sí? Ahí tenés sonido Nati Carracedo y también le voy a dar sonido a este Rajini o a Romina o a las dos, lo que ustedes me digan, ¿sí? ya están todas como panelistas la que quiera tener cámara porque como es de noche en España a veces me dicen no cámara no me pongas porque me estoy por ir a dormir y no quiero que me vean, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen, ¿te escuchamos Pati? ¿puedes poner tu cámara? Hola. Hola. Pues después de... Finalmente lo lograste. Sí, sí, déjame cambiarme donde me dé un poco más luz. Perfecto. ¿Cuál de los aceites mezclas que yo no hablé casi de ellos te gustaría hablar un poquito? ¿Cuál es tu predilecto entre DJI's, Purificación, Panahuei, RC y... ¿cuál es el otro que me falta? Thieves. Y Thieves, exacto. ¿Cuál es tu predilecto? Pues, todos. Está difícil, ¿verdad? Está difícil la elección todos porque la verdad es que John Leading ha pensado sabiamente en incluir aceites muy especiales. Entonces, pero puedo hablar de DJI's, por ejemplo. Perfecto. Si te encanta DJI's, cuéntanos tu pasión sobre DJI's. ¿En qué te ha cambiado alguna vez? A mí me apoya muchísimo porque mi punto flojo es la digestión. Me salgo tantito y estoy inflamada, molesta, por lo tanto DJI's para mí es ¡guau! La maravilla. Todos los días. definitivamente, sí, Lili. Definitivamente es un aceite que siempre debemos traer con nosotros. Digo, si yo pudiera traerlos todos en mi bolsa los traería, que casi los traigo todos. Pero, este aceite en especial, pues, apoye mucho todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo. Así que ya te imaginarás todo, 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 todo lo que encierra el sistema digestivo. Entonces, si por ahí nos fuimos a comer unos taquitos y estaban medios grasositos porque a veces como que eso le da sabor a la comida, ¿verdad? La grasita. Y por ahí si abusamos un poquito de esa comida y sentimos algún malestar, yo lo que hago con este aceite, bueno, pues, para empezar, para prevenir cualquier molestia de ese tipo, pues, agrego unas gotitas a un recipiente de cristal, un vaso de cristal, agrego unas gotitas y lo estoy tomando durante el día. Eso ya me está ayudando a que todo lo que yo vaya a comer este sea con una excelente digestión. La otra, si ya tengo por ahí cierta molestia, este, pues, igual, lo puedo untar aquí en la garganta sintiendo ahí alguna molestia por algo que comí muy picante y que sienta por ahí molestia. Entonces, yo lo he untado así, me agrego dos o tres gotitas y me lo unto aquí donde siento la molestia y de veras que eso pasa de inmediato. no pasa ni diez minutos cuando ya siento la verdad es que mucho bienestar. ¿De qué otra manera? Pero por supuesto que me imagino que también lo usarás en el abdomen que es el lugar en donde lo estás poniendo como algo un caso de éxito, ¿verdad? Claro. Sí, sí, para allá iba, para allá iba. Sí, donde sientas el malestar, ¿verdad? Si es en el abdomen, si es como le llaman en la boca del estómago, ¿verdad? Que a veces se siente ahí también molestia, tú lo puedes untar donde sientas la molestia, en el abdomen, en lo que es la boca del estómago, ¿verdad? En esa parte ahí lo untas. Acuérdate que si lo vamos a untar con niños pues es de preferencia diluirlo, ¿verdad? Si es este con adultos pues empieza con una gotita. Perdón. Empieza con una gotita o inclusive te lo puedes aplicar en el antebrazo y si no hay ninguna molestia pues con toda confianza lo puedes aplicar en cualquier parte de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces como este es un aceite básico para tener una digestión óptima, una digestión saludable, pues es uno de los aceites que siempre debemos de traer con nosotros sobre todo cuando vamos de viaje porque pues cuando anda uno de viaje pues no tienen la facilidad de ir a la farmacia, de ir al doctor de siempre, ¿verdad? entonces es bueno traerlo siempre con nosotros sobre todo cuando vamos de viaje. Y bueno, pues eso es lo que les quiero compartir acerca de este aceite. Además tiene un sabor muy agradable. A mí me encanta tomarlo a veces en las mañanas en agua tibiecita, calientita. Primero agrego el aceite a la tacita y luego el agua calientita y lo tomo como un té. La verdad es que sabe delicioso. Súper, súper recomendado. Ok, muchas gracias Patti. Muchísimas gracias. ¿Le puedes mostrar a las compañeras la bandeja del kit para las personas nuevas que están en sala? Claro, claro que sí. Miren, aquí está la caja donde vienen todos los aceites. Es como se abre, es muy fácilmente tienes que sostenerla así porque si la sostienes así se te puede caer. Entonces, la... aquí tiene un listoncito que lo jalas hacia arriba, lo jalas hacia acá más bien, bueno, más bien así, hacia arriba y vas a encontrarte todos, todos los aceites de los que estamos hablando. Míralos, aquí están. Y luego, después de eso, puedes, ahí, ahí tiene otro, otro listoncito, si se puede ver aquí, miren, otro listoncito, y ese listón lo vas a jalar porque me he encontrado mucha gente que me dice, oye, pues yo nada más recibí mis 10 aceites pero no venía nada más. Pues es que no han sabido que aquí ese listoncito lo jalas, salen los aceites y en esta otra parte de la caja hay otro listoncito, lo estiras y voilà, aquí viene todo lo demás. El jugo ninja red, el aceite de naranja que nos habló Lily, el stress away, los frasquitos, los puedes ver ahí, mira, el paquetito de frasquitos, tarjetitas en donde tú puedes compartir uno de, tomando, ay, perdón, un aceitito este, se me cayó, un aceitito, un este, un frasquito de estos, lo tomas y agregas ahí aceite y lo puedes obsequiar a tus seres queridos. Ya, en Europa ya no vienen esas tarjetitas, te diré, en México todavía vienen, no, en Europa ya no vienen y en Estados Unidos ya no vienen más esas tarjetitas, pero aprovechen en México. Pues en México, en México todavía están aquí y las podemos aprovechar muy bien porque así puedes regalar, ¿verdad? Fabuloso, muchísimas gracias, Pati. Vamos a terminar en cinco minutos, más o menos, o diez minutos, a ver si Rajini o Nati nos puede hablar de alguna de las otras mezclas. Nati, ¿quieres acompañarnos en esto, Natalia Carracedo? solamente tienes que tocar tu sonido y ya estás con nosotras. Hola Nati, hola Rajini, hola Rajini, hola Rajini, bueno, ¿nadie quiere hablar? Hello, hola Raji, ya te puse audio, adelante, pero no se te oye, no se te oye, no se te oye, solo se te ve mover la boca, pero no se te oye, yo te activé el sonido, tenemos que leer los labios. Bueno, le pedimos a Romina que entre o a Natalia, Natalia, al rescate, ¿dónde estás Nati? No pongas cámara si no querés Nati, pero ponés sonido y háblanos de alguna de las mezclas. Bueno, no sé qué pasó, yo sé qué pasó. Bueno, muy bien, entonces, Pan Away, una mezcla, cuando quieran hablar, abran el sonido. Este, Pan Away es una mezcla realmente espectacular, es una combinación de aceites que fortalecen la salud natural de la articulación. Ustedes saben que uno de los problemas más grandes que tenemos los adultos es el funcionamiento de las articulaciones. Ustedes saben que las articulaciones se concentra mucho la tensión mental, la preocupación y la tensión. Y muchas veces dormimos tensos y nos despertamos doloridos. ¿Quién de los que están en sala se despiertan doloridos? ¿Quiénes de los espectadores que están aquí escuchando, Carmen, Isabel, Lourdes, Luz, Norma López, Patricia, Sonia, alguna vez no se han despertado contracturados? ¿Se han dormido más o menos o se han despertado contracturados? A ver si les pasa. ¿Quién de los que están aquí en sala no han sentido un tirón o no se han sentido muy cansados antes o después de un ejercicio habitual? ¿Cómo salir a caminar? ¿Cómo ir a trabajar? ¿Cómo limpiar la casa? Entonces, ¿qué hacemos con Pan Away? Nos lo frotamos antes y después del ejercicio. Entonces, nos lo frotamos antes y después del ejercicio de modo de que lo usamos en nuestra vida cotidiana. No estamos esperando a tener un problema para usarlo. Lo mismo para los músculos, ligamentos, tendones, podemos estar frotándonos menta acompañado del Pan Away si queremos más frescura y si estamos en un lugar caliente como estamos acá ahora. También podemos estar acompañándolo con Copa Iva que les dije que era un potenciador de los otros aceites. Y también tenemos la mezcla de RC que como yo les digo la uso en el difusor todos los días. No espero a tener ningún problema respiratorio porque los aceites no son medicamentos, se usan como forma de vida para tener una vida amorosa y olorosa, fresca y maravillosa. ¿Sí? Y lo mismo pasa con todas las otras fórmulas. Lo fabuloso de esto es si ustedes hoy que están escuchando aquí y todavía no han decidido tener su paquete les emociona la idea hablen inmediatamente al terminar esta reunión con la persona que les invitó a la reunión y le dicen quiero comprar ese kit y ella les va a ayudar a hacerlo. Bien fácil, lo único que tienen que hacer es darle el nombre, vuestra dirección porque nosotros no somos vendedores del producto. Nosotros lo que hacemos es que lo usamos, nos encanta y algunos de nosotros hemos tomado alguna decisión de compartir. Algunas personas comparten porque no pueden dejar de compartir. ¿Cómo vas a dejar de compartir? Esco tan fabuloso. Entonces comparten pero no le dedican demasiado tiempo entonces lo único que hacen al compartir es recibir de la compañía un cheque de agradecimiento. Un cheque de agradecimiento que les va a servir para que se vayan acumulando en la cuenta de ustedes y les va a servir para comprar más productos el siguiente mes. Quiere decir que si tú eres inteligente y te apasionaste con el producto el primer mes y se lo compartís a algunas personas de tu alrededor sin necesidad de que le dediques tiempo, que tomes clases ni que lo hagas como un negocio organizado simplemente compartís por pasión pues va a pasar eso va a pasar que va a haber gente que va a querer tenerlo y tú simplemente le ayudas le preguntas a tu patrocinador ¿cómo hago? para abrirle la cuenta a esta persona así de simple y vas a poder comprar tus productos gratis también por supuesto de la misma manera cuando tú podés querer tener dinero extra con esto podés decir bueno si a mí me gusta pero yo no quiero solo pagarme el que adelante Rajini la que ya resolvió lo del sonido hable nomás sí correcto perfecto podés decir solamente podés decir bueno solo quiero pagar mis productos o también podés decir como Norma me acaba de decir que él tiene interés en estar mañana en la en la en la mentoría de negocios que vamos a dar claro bienvenidos todos aunque sea que por curiosear si quieren entrar a curiosear a ver de qué se trata esto de compartir y recibir comisiones pues también pueden entrar ¿verdad? y también en tercer lugar está el tercer nivel que somos muy poquitos en nuestro grupo de Inusfera y fuera más gente la que dice voy a transformar esto en mi trabajo principal que es lo que yo hago voy a transformar esto en dedicarle la misma cantidad de horas que le dedico hoy a mi empleo en donde tengo un techo y no puedo subir pero le voy a dedicar el tiempo a esto y por lo tanto voy a vivir de esto entonces son tres niveles me puedo pagar mis productos puedo ganar un dinero extra puedo vivir de esto y la mayor parte de las personas solamente van a comprar sus productos para usarlos pero quiero que quede claro que no tengan temor de comprar su paquete porque nadie les va a obligar a hacer un negocio ni a vender productos porque ustedes compren su paquete que es algo que en privado me estaban preguntando recién ¿verdad? claro que es completamente libre bueno cuéntame Rashi ¿cuál es tu predilecto de las mezclas y qué pensar de lo que estoy contando a ellas? qué fácil que es compartir ya un living ¿verdad? sí porque como te apasiona el producto pues sales solo claro tienes que ponerte a hablar de los aceites y ya y ya te sales solo porque empiezas a contar tus experiencias y de la manera que los usas y ya está no sé ya has perdido la cuenta de los que quedan de las mezclas por hablar creo que no mencionamos no se habló mucho de purification sí que es delicioso purification creo que es el que falta bueno pues purification es una mezcla que a mí me encanta también lleva romero lavanda mirto citronela y yo lo uso mucho para aquí en casa para combatir los olores desagradables que tengo siempre digo lo mismo tengo un vecino que le gusta mucho cocinar un tipo de comida que a mí no me no me resuenan mucho y como las casas están tan pegaditas hoy en día pues siempre lo tengo que poner en el difusor para que mi casa huela a limpio que huela rico como huele el purification porque es un aceite es un aceite que lo usamos mucho por lo menos yo como ambientador lo pongo unas gotitas en el cubo de la basura para que si tardo a lo mejor un poquito en bajar la basura que no huela mal cuando hago el suavizante de la ropa también le pongo una gotita cuando pongo la secadora que ahora en invierno ya la suelo poner más pongo unas gotitas en las pelotas que van dentro de la secadora y huele la ropa de la secadora es un aceite que ayuda cuando nos ayuda a neutralizar el veneno de esos bichos que suelen aparecer mucho en verano que son muy incómodos que hacen pues ahí también los mantiene alejados te lo puedes aplicar en los tobillos que es una zona donde van muchos porque ahí nos cargamos mucho con las toxinas para que no te piquen lo puedes poner en el difusor te puedes hacer un spray en un kuchi kuchi con unas gotitas de purification en agua y es un aceite que como su nombre indica nos purifica entonces purifica todo nos purifica a nosotros nos purifica a nuestro hogar cuando por ejemplo hay un mal rollo en casa una pequeña bronca una discusión o lo que sea pues bueno también ponerlo para que no se quede esa vibra y chunga para purificar el ambiente yo muchas veces también cuando vengo cargada que he estado en sitio sobre todo cuando vengo de viaje muchas veces que vienes cargada de cosas que no son tuyas me gusta poner unas gotitas en la alcachofa de la ducha y entonces cuando me ducho pues que huele huele de maravilla y que más para que más lo uso en el carro de la compra también pongo unas gotitas cuando me llevo el carro para hacer la compra para que huela rico y en el baño en el baño también lo usas ah si en el baño porque yo tengo siempre uno arriba del inodoro inodoro se llama también en México en España ¿verdad? no si water 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 claro en lugar de comprar ambientadores de estos que venden por ahí comerciales que no son nada sanos pues entonces te haces uno con un fuchi-fuchi y con una gotita de agua y tienes ahí un ambientador natural puedes poner también una gotita que también lo pongo yo en el en el papel del en el papel higiénico por dentro también así huele rico en los zapatos en las zapatillas de de los adolescentes que a veces huelen un poquito mal o peor cuando hago el cambio de temporada también de ropa o de zapatos también pongo en unos palitos de estos de los polos de los helados unas gotitas también para cuando haces ese cambio para que huela rico ¿cómo? ¿qué? ahí de los helados me perdí ¿cómo es ese tip? los palitos estos de los polos de los helados de las paletas divinos divinos de que son de madera pues dejas caer unas gotitas ahí los meto dentro de los zapatos ahora por ejemplo que he estado guardando los de verano para sacar ya los de invierno que en Madrid ya hay que sacar la bota pues entonces dejo guardados los palitos estos con una gotita de purification dentro y si no comes helado como es el caso mío entonces en esos lugares que venden en los bazares que venden cosas baratas en los orientales venden paquetitos de esas y en las cafeterías como Starbucks también yo siempre les confieso que me agarro uno voy a agarrar uno y me agarro otro más porque me encantan esos palitos de madera para todo para sacar la crema de mi ¿verdad? para aromatizar me encanta tiene mucho gusto bueno le voy a mostrar lo que es el fuchi fuchi que dice los puedes comprar también en la papelería también esos palitos exacto bueno les voy a mostrar el fuchi fuchi que dice que dice a la Ginny ¿verdad? a ver quién tiene el sonido abierto este miren el fuchi fuchi es como un atomizador ¿verdad? ponen agua ella le dicen el fuchi fuchi en español porque es fuchi 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 pero es un atomizador el spray ahí está el atomizador de vidrio ¿verdad? que puede ser azul que puede ser verde pero el ámbar es el mejorcito que se compran por internet antes era un misterio ahora la verdad que se pueden comprar muy fácilmente por Amazon Mercado Libre y todos los Ebay por todos lados se compran de los tamaños de los tamaños que quieras esto es 60 creo mililitros pero hay 120 hay hasta 300 nosotros en casa para la limpieza tenemos unos grandes para poder preparar limpia vidrio y todo eso chicas que están aquí escuchando lo hacen con su kit ¿verdad? con su kit y con todo lo que van a ir comprando los meses posteriores porque ya su patrocinadora les va a hablar de un programa maravilloso que se llama programa de recompensas con el que pueden ustedes surtirse en su hogar con una cantidad enorme de productos maravillosos bueno, muchísimas gracias Nati ¿querés compartir algo antes de despedirme? para que vi que puso me salgo besitos Rashi, gracias Nati recién le paré el sonido porque se escuchaban voces pero sí me interesa ¿estás ahí Nati? Carracedo Nati, Nati ¿dónde estás? bueno, seguimos seguimos porque queremos darle dinámica la próxima que quieran entrar y participar e invitar gente entre unos minutitos antes tengan todo listo para no estar con problemas técnicos cuando ya estamos porque hoy tuvimos que empezar tarde justamente por los problemas técnicos entren con tiempo les voy a compartir acá pantalla la invitación para mañana esto es aparte que nadie que haya entrado hoy a escuchar hablar del kit se ofenda porque hay veces que nosotros en el que hacíamos antes siempre la hicimos por años hasta el año hasta diciembre del 2017 la hicimos desde el año 2016 todo el 2017 con muchísimo éxito entraba muchísima gente se compraba su kit gracias a estas charlas que hacíamos muy breves y con la participación de otras compañeras otro día va a estar otra persona no voy a estar yo así que vamos a seguir dinamizando mañana en esta misma sala en esta misma dirección sin contraseña ustedes pueden entrar ahora que están viendo la imagen ustedes pueden tomar este código QR y dejarlo guardado en su teléfono ya en su aplicación una vez que entraron a la sala con la aplicación de Zoom ya no tienen que volver a poner solamente ustedes pueden simplemente elegir ya la aplicación de Zoom les va a dar las salas a las que ustedes ya han entrado y ustedes solo eligen el número pongan atención en eso porque no necesita volver a preguntar el número y volver a preguntar el número cuando ustedes solamente entran a su aplicación de Zoom y les va a recordar a tener en su memoria todas las salas a las que estén entrados y la nuestra empieza con 509 509 630 694 mañana vamos a hablar de marketing del corazón en cómo comenzar un negocio desde casa así que el que tenga interés en escuchar aunque sea por curiosidad pues les esperamos mañana a ver aquí yo sé la hora tengo la duda a la misma hora de hoy a la misma hora de hoy déjeme ver a la misma hora de hoy ¿sí? alguien que me ayude acá sí es a la misma hora lo único que lo voy a hacer en un solo horario en este horario como hoy que vamos a las 8 de la noche de México vamos a volver a conectar solamente la hacemos 2 de la tarde de México ah no los vamos a hacer en dos horarios también que sacrificaba esta ley 2 y 8 de México 3 y 9 de Miami y 21 horas de Madrid es cierto lo hacemos en doble horario bueno alguna pregunta o aporte por favor Isabel Lourdes Luz Norma Patricia Sonia solo tienen que levantar la mano hay una manito acá abajo hay una manito hay un globito para que escriban y hay una manito para que ustedes la toquen y aparece una manito azul si alguien quiere participar se le da la palabra en seguida bueno este fin de maravilloso gracias buenas noches gracias chao chao un abrazo hasta pronto chao chao pati si me puedes acompañar los 8 sería genial este si porque es chao